Después de lo sucedido con Tota, voy a confesarme con vosotros. ¡Arrancamos! ¿Qué tal familia Naranja? Hace unos días publicamos un vídeo contando qué estaba pasando con Tota. Os contaba que le habían empezado a dar ataques epilépticos. Os narraba la angustia que sentí con el primer ataque, que no entendía lo que pasaba. La incertidumbre los días antes de practicarle unas pruebas para descartar tumores en el cerebro y el alivio final al saber que de momento en las pruebas no se veían tumores y que podía tratarse de una epilepsia idiopática, que se trata con medicación y que íbamos a ver qué tal respondía la perra a la medicación. Bueno, lo primero de todo, aclararos que de momento va respondiendo muy bien a la medicación. Aquí la tenéis y bueno, esperemos que Tota nos dure muchos años dando guerra. Bueno, muchos años o pocos años o lo que nos tenga que durar, pero sobre todo con calidad de vida, que es lo más importante de todo y que lo disfrutemos juntos. Tenía que confesaros que me he sentido bastante desbordado con la cantidad de muestras de cariño que hemos recibido en esta última semana. Un montón de llamadas, mensajes, directos por Instagram, Whatsapps de amigos, conocidos, gente a la que hace años que no veo, ex clientes, ex alumnos, seguidores de las redes a los que no conozco en persona, pero como si los conociera. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias a todos. Me he sentido muy arropado y de verdad que lo valoro. No es postureo, no es impostado. Lo que os estoy diciendo es de corazón, gracias. Llevamos tiempo con el canal de YouTube. Es verdad que el crecimiento fuerte fue a final de 2019, pero poco a poco, poco a poco nos hemos ido juntando una gran familia naranja. Cada vez somos más. Muchos habéis llegado aquí al canal buscando vídeos para enseñar a vuestro cachorro a hacer pis en el lugar correcto o enseñar a vuestro perro a no tirar de la correa y ya os habéis quedado con nosotros y de verdad que lo valoro. Llevo tiempo con una idea en la cabeza. Es un vídeo un poco arriesgado en el que viajaría al pasado para volver a tres lugares y a tres situaciones que explican que hoy estamos aquí. Viajaríamos al lugar y al momento en el que empecé a enamorarme del adiestramiento canino, al lugar y al momento en el que entendí que la filosofía de haz equipo con tu perro, trabajar, disfrutar y aprender juntos, era algo que tenía que transmitir, que necesitaba transmitirlo a los demás para que otras personas pudieran vivir la conexión con sus perros que yo había vivido con los míos. Y viajaríamos también al momento, al lugar en el que entendí que para que ese mensaje permeara necesitaba expandirlo a mucha gente, buscar la manera de que ese mensaje llegara a mucha gente. Volvería a esos tres lugares y probablemente desenterraría cosas que llevo años sin desenterrar y que, bueno, estoy en paz con todo aquello, pero bueno, puede ser un poco arriesgado. Desde luego es una manera de que me conozcáis más y de que sepáis un poquito más del Carlos Persona, aparte de conocer al Carlos Adiestrador, al Carlos Youtuber, al Carlos Persona y que entendáis por qué hoy estamos aquí y tenemos liada esta que tenemos liada. No sé si os gusta la idea, si no, si os gusta la idea, pulsad un like, lo primero de todo, en el vídeo y ponedmelo en comentarios. Y si no os gusta la idea, pues bueno, seguiréis buscando vídeos para enseñar a vuestro perro a hacer pis en el empapador o enseñar a vuestro perro a acudir a la llamada y este vídeo que tengo en mente grabar, pues os dará igual. Bueno, de nuevo, gracias a todos, de verdad, por todo este cariño. Me hacéis sentir verdaderamente afortunado. Uno se da cuenta del cariño que tiene de los demás cuando suceden cosas malas, porque en las cosas buenas, pues sí, es normal que la gente te dé palmadas en la espalda, pero cuando uno está mal y la gente está ahí, de verdad que es cuando más se valora. Y, en serio, os lo agradezco de corazón y ella también. Bueno, chicos, lo dicho, que nos vemos en próximos vídeos, ¿vale? Gracias a todos. ¡Chao! ¡Venga, totasí! ¡Vamos a jugar! ¡Chao, chao!